28 de diciembre. Sí, amante divino, señor de nuestra vida, tus pechos son mejores que el vino, y exhalan el aroma de los más exquisitos perfumes. Hija mía, ¿quién puede decirme los secretos admirables que se esconden bajo el velo de estas palabras de la esposa del cantar de los cantares? En vano lo intentaría, si quisiera explicar todos esos admirables secretos. Lo que sí puedo decir es que el alma cuando el dulcísimo señor la hace digna de poder pronunciar estas palabras como las pronunció la esposa del cantar, siente tal suavidad que se percata de que a Jesús lo tiene muy cerca. Todas sus facultades se hallan entonces en una calma tan perfecta que le parece poseer a Dios tanto cuanto le es posible desearlo. Llega como a tocar con la mano la nada que son todas las cosas de este mundo terrenal. El esposo divino le va descubriendo verdades importantísimas de un modo, de hecho, nuevo. Pero el alma no ve a este amante divino que así se manifiesta, solamente sabe que él está con ella, y no puede por nada dudarlo. Se encuentra en una atmósfera tan brillante de luz, experimenta en sí tales efectos admirables de esta unión con el esposo, y se siente tan firme en la virtud, que casi no le parece ser ya la de antes. Vive tan sumergida en ese océano de consuelos totalmente celestiales que, en la embriaguez de su alegría, no sabe ya qué desear o pedir a Dios. En resumen, en ese torrente de luz y de felicidad el alma no sabe en qué se ha transformado. Se siente toda transportada fuera de sí, siente que el esposo divino la abraza de una forma tan estrecha que la pobrecita, ante esa plenitud desbordante de alegría, en cierto modo siente desmayarse. Es precisamente entonces cuando le parece que es llevada amorosamente en esos brazos divinos y que él la aprieta a su costado, a sus pechos divinos, y está en la embriaguez celestial de esta alma que queda como atolondrada y casi fuera de sí, de modo que, en un arrebato de santa locura, me parece que bien podría decir a su dulce conquistador, tus pechos son mejores que el vino y exhalan un aroma semejante a los perfumes más exquisitos. 29 de diciembre. Otro año que pasa a la eternidad bajo el peso de las culpas que he cometido durante él mismo. Cuántas almas más afortunadas que la mía saludaron el inicio del año y no su término. Cuántas almas dichosísimas a las que envidio han pasado a la eternidad con la muerte de los justos con el beso de Jesús, confortadas por los sacramentos, asistidas por un ministro de Dios, con la sonrisa en los labios, a pesar de los dolorosos sufrimientos físicos a los que estaban sometidas. Padre mío, la vida aquí abajo me aburre. La vida en este destierro es para mí un tormento tan amargo que casi ya no puedo más. El pensamiento de que en cualquier instante puedo perder a Jesús me angustia tanto que no sé explicarlo. Sólo las almas que aman sinceramente a Jesús lograrán saberlo. En estos días tan solemnes para mí, porque son las fiestas del niño celestial, con frecuencia he experimentado aquellos excesos de amor divino que tan fuertemente hacen languidecer a mi pobre corazón. Convencido plenamente de la benignidad de Jesús hacia mí, le he dirigido con más confianza esta súplica, oh Jesús, pudiera yo amarte, pudiera yo sufrir cuanto quisiera y contentarte y reparar de algún modo las ingratitudes de los hombres para contigo. 30 de diciembre. Confianza ilimitada en Dios también cuando la desdicha y las insidias del enemigo lleguen a molestarte. Quien se abandona en Dios, quien confía en Él, no será nunca defraudado. Que tu vida entera se gaste en acciones de gracias al Esposo Divino, a Él vayan orientadas todas tus acciones, todas tus palpitaciones, todos tus suspiros. Permanece siempre con Él durante el tiempo de la desdicha y de la prueba. Permanece también con Él en las consolaciones espirituales. En fin, vive para Él, gasta toda tu vida por Él, entrégale a Él tu partida de esta tierra y la de los demás, cuando, donde y como Él lo quiera. Muéstrate siempre y en todo cada vez más digna de tu vocación cristiana. Vive de tal modo que el Padre del Cielo pueda gloriarse de ti, como lo hace y lo es con tantas almas que ha elegido de la misma forma que la tuya. Vive de tal forma que en cada instante puedas repetir con el apóstol San Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo Jesús. Vive de tal modo, te lo repito, que incluso el mundo pueda por fuerza decir de ti, ahí está Cristo. Oh, por caridad, no encuentres exagerada esta expresión. Todo cristiano, verdadero imitador y seguidor del rubio nazareno, puede y debe llamarse un segundo Cristo, del que lleva de modo muy eminente toda la impronta. Oh, si todos los cristianos vivieran de acuerdo a su vocación, esta tierra de destierro se transformaría en un paraíso. 31 de diciembre. Soy plenamente consciente de que no hay nada en mí que pueda atraer las miradas de nuestro dulcísimo Jesús. Ha sido únicamente su bondad la que ha colmado mi alma de tantos bienes. Él casi nunca me pierde de vista, me sigue a todas partes, da vida a mi vida envenenada por el pecado, disipa en mí las densas nubes en las que se haya envuelta mi alma después del pecado. Tan pronto como, al cerrarse mis ojos, veo descender el velo de la noche, veo abrirse ante mí el paraíso y, feliz ante esta visión, duermo con una sonrisa de felicidad en mis labios y una calma total en la frente, esperando que mi pequeño compañero de infancia venga a despertarme, y así entonar juntos las alabanzas matutinas al amado de nuestros corazones. Oh, Padre mío, si el conocimiento de mi realidad despierta en usted algún pensamiento que no sea de compasión, diríjalo, se lo ruego, en mi nombre, a mi amado, como prueba de reconocimiento y de gratitud. Fin del audiolibro. Este libro más de ser para lectura o escuchar, es realmente un libro para la lectura y estudio profundo, aconsejo estudiarlo con más detenimiento. Gracias por disfrutar del contenido de este canal. Gracias por ver el video.